Bueno, la realidad de nuestra Secretaría de Igualdad de Oportunidades, realmente continuamos en un compás de espera, estamos en este momento en una acción de una asamblea, digamos, a realizar prontamente, casualmente, porque estamos en cuestión, digamos, de una espera de respuesta de parte de la Ministra, ya que las autoridades acá a nivel central no nos dan respuesta realmente concreta en cuanto a los 15 compañeros que tienen que definirse la situación para percibir el ítem por prestación efectiva, que nosotros lo estamos gestionando ya hace bastante tiempo y que casualmente esta gestión selecciona arbitrariamente al personal y no realmente como tiene que hacerlo de acuerdo a la tarea que desempeña cada uno de ellos. ¿Cómo siguen ustedes con este reclamo? ¿Están haciendo una asamblea una vez por mes? ¿Se juntan? ¿Cómo lo vienen manejando? Bueno, estuvimos todos prácticamente el mes de agosto y parte del mes de septiembre con asambleas permanentes, con movilización, pero en este momento estamos en estado de alerta y en una asamblea o movilización que vamos a hacer en cuestión de días, casualmente, porque los tiempos se nos están agotando, nuestros compañeros han tenido, digamos, el tiempo de espera necesaria que estas autoridades respondan en concreto al problema que nosotros estamos planteando. Y casualmente, vuelvo a decir, estamos a la espera de que nuestra Ministra, la señora Cancino, nos reciba porque realmente lo que podemos decir que la Ministra es la única persona que nos ha mantenido hasta la fecha su gestión de puertas abiertas y no así en esta Secretaría de Igualdad de Oportunidades donde lamentablemente hay 12 personas profesionales realmente que deberían evaluar y ver en concreto las soluciones que nosotros necesitamos en cada una de las áreas que estamos trabajando, tanto en los hogares e institutos y a nivel central acá en la calle Güemes, todo lo contrario, casualmente estamos teniendo represalias en el sentido de que hay algunos profesionales que se lo están trasladando a operadores a otros hogares e institutos sin tener en cuenta, ¿no es cierto?, la estructura y realmente porque cada uno de los profesionales operadores han rendido un concurso de cargo y son dueños de sus cargos. Casualmente son notificados incluso sin tener en cuenta, ¿no es cierto?, ni el tiempo hacia donde se lo destina, ¿no es cierto?, si es por necesidad de servicio, lo cual realmente ha puesto malestar a todos los trabajadores donde realmente nos sentimos realmente verdaderamente perseguidos y realmente muy mal estado emocional en el sentido de que no nos están tratando de ver de qué manera nuestra estabilidad laboral nos tratan, digamos, de amedrantar en ese sentido de que nosotros acá, las delegadas que estamos trabajando a nivel central con las otras delegadas de los hogares que casualmente sabemos los problemas que están pasando, nosotros vamos a tratar de ver casualmente qué medida vamos a tomar con todos los trabajadores porque esto está acá, realmente el trabajador con todo el sacrificio que realiza para cumplir diariamente su tarea, que realmente lo hable, nosotros destacamos que estos trabajadores que en muchos casos no tienen el equipamiento necesario y no están trabajando en condiciones ideales en los edificios donde están prestando los servicios, ¿no es cierto?, realmente estos trabajadores en este momento tenemos nosotros como 40 trabajadores con carpetas médicas por largo tratamiento y es una pregunta que se deben hacer acá las autoridades y decir hasta qué punto el trabajador, como en algunos casos, tenemos a algunos jefes de, digamos, de algunos programas y lo voy a mencionar justamente este doctor Guzmán que es pediatra que ha sido profesional de carrera de nuestros hogares, resulta ser que ahora nuestros compañeros les dicen que porque están enfermos son carpeteros, entonces quiero decir yo y destacar que los trabajadores... ¿Y él, perdón, es uno de los responsables de esta represalia y persecuciones? Es un jefe de un programa, ¿no es cierto?, de los hogares e institutos que casualmente le está diciendo a los trabajadores que él va a trasladar a los distintos lugares o institutos o hogares al personal y esto es casualmente que crea malestar en los trabajadores porque si hay una necesidad de servicio no existe ni siquiera ni una planificación ni un objetivo claro de estos traslados. ¡Gracias!